Siempre y primeros en la actualidad Actualidad de esquina Usted lo vio clarito, ahí fue el 5 Cuenca Cuenca es el que está ahí ¿Cómo no ve? Usted tiene anteojos, tiene que ver mejor que yo Veo menos que Marcelo Ojeda Ahí viene la ejecución Nuevamente del sector izquierdo De Arias, la pelota cerradita Saca con el pecho en el primer palo La gente esportiva quinense Quedó por la línea final, viene con el centro La pelota dio en la mano, sí señor de acá Se vio que dio en la mano el defensor No es mano abierta No intercepta Y ahora el árbitro que dice Claro, a costa del asistente número 2 Desde acá estamos a 80 metros de la jugada Y se vio que dio en la mano, mano abierta Intercepta la jugada La trayectoria del balón Y ahora el árbitro marca que es tiro libre penal Desde los 12 pasos para Santa Lucía Fútbol Club, clarita la mano De andas a ver que es joder Fue entre el montón Un árbitral tiene intercomunicador Por eso es que rápidamente el asistente número 1 Hablamos del señor Sebastián Godoy Llamó al árbitro del encuentro para marcarle La mano Claro, pero es el árbitro el que en definitiva Termina tomando la decisión si cede o no el penal ¿Es así o no? Así es, 22 minutos Porque ellos se están comunicando Y él salía corriendo No tuvo necesidad ni siquiera para ir a discutirlo Él dijo bueno, sí penal y se volvió atrás Y ahora sí se va a patear entonces Desde los 12 pasos Tiene la oportunidad de ponerse en ventaja El equipo local No sea mufa Quintana Por favor Retirarse del aire Dijo Moncho Barrio Salgueamos del aire Y ahora solamente en el perímetro Los jugadores que El jugador que va a patear al penal Que es El número 11 El número 10 El número 11 El número 8 El 10 entonces Marco Gamarra Manos en jarra para Marco Gamarra Muy derecho Acuérdense que el Tato es el Tato El derechazo Tato Saca la pelota Ahora la gente Esportiva Aquinense Claro Si se paró derecho Cómo no iba a abrirle el pie Por eso el encuentro sigue 0 a 0 Aquí en la ciudad de Santa Lucía En los astos Va a venir el tiro de esquina De Lucas Arias El zurdazo Que pasa Ahí viene el cabezazo ¡SAL! ¡Del Tigre santaluceño! Y si de penal no es De pelota parada Es más fácil Solito Y solo en el punto penal Cabeceó Contreras Con el par De tal Su cabeza Al lado izquierdo Para someter a Cristian El Tato González Y decir En 39 minutos El primer tiempo El Tigre santaluceño Tiene 1 O al de esquina 0 Un equipo Que se vio distinto Al primer partido Ante Matienzo Tuviste que ajustar mucho Mejoraste alguno Y el segundo tiempo También fue distinto Sí A ver Fernando Buenas tardes Primero Buenas noches Perdón La verdad que voy Con una sensación Agridulce Porque sufrimos Más de la cuenta Al segundo tiempo Los cambios No funcionaron Los que salieron Estaban Caminando la cancha Estaban 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 Caminando la cancha Algunos jugadores No estaban colaborando Hago los cambios Y los cambios Tampoco La verdad Funcionaron Salvo el marcador central Agustín Montenegro Que fue el que Sufrimos Mucho De los errores De los errores Que yo creo Se trabaja mejor No van a quedar No van a quedar nadie En el vestuario Muchas gracias Gracias a mí Gracias a Fernando Y gracias por tomarse El tiempo De venir a cubrir Nuestro partido Y bueno Gracias por estar Siempre adelante En el deporte Sobre todo en el fútbol Muchísimas gracias Muy bien Walter Pichana Sánchez Director técnico De este equipo De Santa Lucía